Un escenario en el que las camas hospitalarias disponibles en Estados Unidos no sean suficientes es el gran temor que ahora advierte la comunidad de expertos en salud pública. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los promedios de nuevas admisiones de pacientes en la reciente semana es de 11,533 ingresos por complicaciones de coronavirus a lo largo de toda la nación. La inmunización para los médicos sigue siendo el arma principal de esta guerra sanitaria. La experiencia de los últimos meses ha demostrado que las vacunas son efectivas. ¿Cómo lo sabemos? Porque el número de personas que llegan a los hospitales o que se mueren de COVID es mínimo en las personas vacunadas y es mayoritariamente actualmente en las personas no vacunadas. De acuerdo al médico experto en bioingeniería José Antonio Cisneros, la elevada transmisibilidad de la variante Delta del coronavirus es también causa de peso en los elevados niveles de hospitalizaciones y nuevas infecciones. El promedio de fallecimientos en todo el país a diario es superior a los 1,200 decesos y el registro de casos positivos es superior a 156,000 cada 24 horas. En la medida en que esta variante Delta ha entrado, se ha infectado mucha gente y en la medida en que para muchos empleos, para viajar y para entrar a ciertos ambientes, tú necesitas tener un PCR negativo, o sea, un test de COVID negativo, mucha gente ha tenido que ir a hacerse el test para cumplir con esa obligación y sorpresa, sales positivo. Es más, sales positivo en muchos casos habiendo sido vacunado dos veces. De acuerdo a la misma base de datos, en los últimos dos meses el promedio de hospitalizaciones se ha incrementado en 500%. De hecho, ya hay reportes de escasez de oxígeno en algunos estados del país. José Pernalete, Voz de América, Miami.